Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy es domingo 22 de mayo del 2022. Le damos la bienvenida a nuestros amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Recordando que hoy se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, un instrumento internacional que tiene como objetivo la protección, cuidado y conservación de la variedad de la vida en todo sentido. Buenos días para todos los oyentes. Esta es una fecha que se celebra cada año por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para concientizar al mundo sobre la importancia de proteger los recursos biológicos y la biodiversidad global que conforma nuestra naturaleza. Muy buenos días, Gloria, compañeros y oyentes de Voces del Senado. Cabe destacar que con ello se busca que la especie humana sea capaz de vivir en un mundo mucho más sostenible, con mayor justicia y equidad, donde la distribución de los recursos naturales pueda llegar a un mayor número de personas. Este Congreso se debe ocupar de la agenda ambiental, priorizar temas tan importantes como la protección de la Amazonía y la adaptación al cambio climático y encargarnos a través del Impuesto al Carbono, que tiene importantes recursos atrapados en los procedimientos administrativos de dos grandes programas de su gobierno, la ampliación del esquema de pago por servicios ambientales y el cumplimiento de la meta de reforestación de las 180.000 hectáreas en todo el territorio nacional. Iniciativas fundamentales, tanto para consolidar este año la reactivación económica, como para reducir la línea de pobreza que aceleró su crecimiento durante la pandemia. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, invita a los colombianos a participar del 23 al 27 de mayo de las conferencias y paneles de expertos en temas de medio ambiente, jóvenes y hasta de tecnología parlamentaria. La información estará disponible por los distintos canales de comunicación del Senado de 9 a 11 de la mañana. Se trata de la semana del Congreso Abierto y de las actividades establecidas en el Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente. Vamos a compartir experiencias latinoamericanas en temas de medio ambiente, tecnología, transparencia legislativa y, por supuesto, participación ciudadana. Congreso Abierto, los esperamos. Sexto Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente. Un plan para todos. Volvemos con el programa institucional de Voces del Senado. En esta oportunidad, hablando de la iniciativa que se analizó y aprobó en la Comisión Sexta del Senado, la cual beneficia en especial a las personas con discapacidad visual en el país. Hay que recordar, Gloria y oyentes de Voces del Senado, que la discapacidad visual es la disminución total o parcial de la vista y se mide a través de diversos parámetros, como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. Así es, Rodrigo. Esta dificultad que presentan algunas personas de la disminución o pérdida de las funciones visuales hace que tengan barreras en el medio en el que se desenvuelven. Por eso, la importancia de esta iniciativa. Nuestro compañero, Billy Val Beltrán, estuvo en la Comisión Sexta Célula Legislativa y nos trae la información de lo que ahí pasó. Adelante, Billy. Buenos días. La Comisión Sexta Permanente del Senado debatió y aprobó proyectos de ley que buscan la inclusión de las personas en condición de discapacidad visual, adaptando el uso del sistema de electroescritura braille en los empaques de productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso doméstico, aseo, médicos y en servicios turísticos. La senadora ponente, Amanda Rocío, por el Partido Centro Democrático, manifestó que esta iniciativa asegura el acceso a la información de las personas en condición de discapacidad visual. El objeto del proyecto busca asegurar el acceso a la información de personas en condición con discapacidad visual por medio de este sistema braille a la información sobre los productos que les mencioné con antelación. Por otro lado, Con 10 votos a favor, la Comisión Sexta del Senado aprobó proyecto de ley que pretende declarar patrimonio nacional e inmaterial la LOA de los Santos Reyes Magos del municipio de Barahona, Departamento del Atlántico. Suponente, el senador por el Partido Cambio Radical, Antonio Luisa Barahín, expresó lo siguiente. Este proyecto de ley por medio del cual se pretende o se promueve que la celebración de la LOA de Barahona se convierta o se reconozca o se exalte como patrimonio nacional inmaterial de los Santos Reyes Magos del municipio de Barahona en el Departamento del Atlántico. Este es un proyecto cuyos autores son la gran mayoría de los congresistas del Departamento del Atlántico. En resumen, la LOA se ha constituido a través del tiempo en un referente cultural y turístico no solo de Barahona, sino del Departamento del Atlántico y el Caribe colombiano. El senador Sabarain también aseguró que en la aprobación de esta iniciativa preservará las tradiciones de Barahona, al igual que lo impulsará turísticamente. La declaratoria lo que busca, lo que persigue, lo que pretende es contribuir a fortalecer la tradición y a preservar esa tradición. Además, es un impulso cultural y turístico para el municipio de Barahona. Estas iniciativas continúan su trámite legislativo en pro de la inclusión y el bienestar de todos los colombianos. Para Voces del Senado, Billy Valbertrán. ABC Congreso, el espacio para que conozcas cómo funciona el legislativo. El Senado de la República de Colombia durante el año legislativo desarrolla diferentes actividades para beneficio de los ciudadanos, entre ellos el correspondiente a las audiencias públicas. Para conocer en detalle su funcionamiento e impacto, consultamos al secretario general del Senado, Gregorio Elhach Pacheco, quien nos explica en qué consiste. Secretario, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias y déjenme expresarle una felicitación a este programa Voces del Senado y a quienes conforman el equipo periodístico y técnico que hace posible que los colombianos disfruten de esta ilustración y de esta pedagogía. Una audiencia pública es un instrumento, una forma de hacer las cosas. Equivaldría, por ejemplo, a un foro, a un seminario, a un panel, pero tiene unas connotaciones especiales. Por ejemplo, hay que citarla mediante una proposición previamente. Es decir, ni las comisiones ni la plenaria pueden hacer audiencias sin que se haya aprobado previamente una proposición que convoque. ¿Por qué? Porque hay que decir a quién se cita, a quién se invita, cuál es el tema, en qué lugar se va a hacer, en qué fecha, en qué horas, porque las audiencias al final tienen unos efectos sobre lo que se esté tratando en las plenarias. ¿De acuerdo a esto, de qué manera influyen las audiencias? Si son de control político, es decir, de exigir cuentas a una entidad pública, eso puede ir a un informe para después, más adelante, dar lugar a una acción de censura. O si son de índole legislativa, es decir, que haya un proyecto de ley que esté en curso, que se esté tramitando y haya una audiencia sobre unos temas que allí vienen, entonces las conclusiones de esa audiencia tienen que ser consideradas al momento de hacer la ponencia. No importa si lo aceptan o no, pero tienen que considerar. Entonces, ese es un instrumento muy amplio, de mucha participación, que no tiene límites en quienes intervienen. Una audiencia puede durar horas o días. Se puede hacer en un recinto académico, en un recinto popular, en una sede de gobierno. No hay ese tipo de limitaciones como la plenaria o las comisiones. Pero, ¿realmente en qué espacio es más frecuente la realización de las audiencias públicas? Se usa mucho en las comisiones, es decir, cuando los proyectos están para primer debate, generalmente se pide que se hagan audiencias para lo que uno llama aquí, pasear el proyecto por el país. Es decir, ir llevando esa discusión a diferentes ciudades, diferentes regiones, mediante el mecanismo de la audiencia. Entonces, ahí se convocan los sectores interesados, el sector privado, el sector productivo, los trabajadores, los docentes, los estudiantes, los sectores populares, los que tengan que ver con el proyecto, los que estén interesados, la dirigencia gremial. Y se realizan de común en las comisiones. ¿Y por qué no es tan común la realización de las audiencias públicas en las plenarias? En la plenaria muy pocas veces se hacen audiencias, muy pocas, porque la audiencia es un insumo que llega de la comisión a la plenaria. Como, digamos, a un segundo piso. Se hacen mucho y tiene una característica, que para hacer audiencia tienen que hacerse antes de haberse erradicado la ponencia para primer debate en la comisión. Si se erradicó la ponencia por los ponentes y no se había hecho la audiencia, ya después no se puede hacer. Porque el mecanismo es escuchar a la gente antes, que previamente, para que lo que allí se discuta y se concluya, sirva como elemento para la ponencia. Pero si la ponencia se hizo, hacer la audiencia de eso no tiene mayor efecto, queda un poco como en el aire. Incluso puede tomarse como que le están tomando el pelo a la gente. ¿En dado caso, qué ocurre con los llamados foros, conversatorios o panel de expertos? Todas vendrían a ser en últimas audiencias. Porque en el fondo de lo que se trata es de oír a la gente, de oír a los interesados, de oír a la población. Y audiencia viene de audire, que en latín es oír, escuchar. Entonces es eso, que se usa, tiene unos reglamentos, tiene unas limitaciones, tiene unas formalidades, pero también tiene unos efectos bien importantes y se usa en la primera etapa. En la segunda etapa, es decir, en plenaria, se usa menos. De igual manera, les recordamos, amables oyentes, que ante todo las audiencias públicas buscan la participación de la ciudadanía, pues son fundamentales para la construcción y fortalecimiento de proyectos, debates, entre otros. Seguimos con este resumen legislativo aquí desde Voces del Senado y en esta oportunidad les contamos que en la plenaria del Senado se continúa analizando el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Gloria, recordémosle a los oyentes de Voces del Senado que el Acuerdo de Escazú es herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos que busca garantizar, entre otras cosas, el acceso a la información en asuntos ambientales y la participación pública en estos mismos controles. Usted, Rodrigo, tiene más información sobre el tema, así que adelante. Continúa la discusión del controvertido Acuerdo Ambiental de Escazú que tiene partidarios y contrarios. El senador del maíz, Feliciano Valencia, hizo una vehemente defensa del acuerdo suscrito por Colombia y que todavía no se ha podido implementar en el país. Debo llamar, debo convocar, debo invitar a todos y todas las colegas congresistas para que de manera unánime aprobemos este acuerdo que tiene que ver con la vida. Pero la vida no solo humana, sino la vida de los seres, la vida del planeta, la vida de la madre tierra. Porque este acuerdo lo que busca es fortalecer la legislación ambiental existente en el país. Y en coherencia con las manifestaciones todas de la sociedad, de avanzar en ejercicios que nos permitan garantizar la vida en toda su dimensión, llamo la atención para que todos los humanos que tengamos una gota de conciencia por el planeta, por el universo y por esas ganas de vivir, hagamos unos votos para que hoy sea ratificado el Acuerdo Escazú. Luego de la intervención del senador Valencia, se declaró sesión informal para escuchar representantes de gremios y académicos. Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga, señaló que el Acuerdo de Escazú no resuelve los problemas ambientales que para él son la base de la deforestación, por lo tanto no garantiza la protección a líderes sociales. Si miran la convergencia de los cultivos de coca y la extracción ilícita de yacimientos mineros y luego lo contrastan con la presencia de grupos criminales como el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados organizados, pueden encontrar una correlación directa. El Acuerdo de Escazú no le otorga a Colombia ningún elemento adicional ni ninguna capacidad adicional para resolver estos, que son los problemas que están causando impactos ambientales y que están poniendo en peligro la vida de los líderes ambientales y sociales. Vanessa Torres, de Ambiente y Sociedad, dijo que hay mitos que no corresponden a la realidad y pidió estudiar y revisar muy bien el tratado para entender su alcance e implicaciones. En primer lugar, quisiera iniciar mi intervención pidiéndole respeto a quienes han hablado en contra del proceso para la aprobación del Acuerdo de Escazú. Quisiera hablar sobre algunos mitos que se han difundido el día de hoy y en diferentes escenarios y campañas de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú. Creo que acá necesitamos un curso sobre la normatividad nacional. En nuestra ley ya existe esa posibilidad. En segundo lugar, el Acuerdo de Escazú se ha dicho que garantiza mecanismos de participación tendientes a reexaminar o actualizar proyectos. Esto es jurídicamente incorrecto. Al final, por falta de quórum decisorio, se levantó la sesión y la aprobación del Tratado de Escazú y su implementación en Colombia seguirá en espera en el Congreso. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, invita a los colombianos a participar del 23 al 27 de mayo de las conferencias y paneles de expertos en temas de medio ambiente, jóvenes y hasta de tecnología parlamentaria. La información estará disponible por los distintos canales de comunicación del Senado de 9 a 11 de la mañana. Se trata de la semana del Congreso abierto y de las actividades establecidas en el Sexto Plan por un Congreso abierto y transparente. Vamos a compartir experiencias latinoamericanas en temas de medio ambiente, tecnología, transparencia legislativa y, por supuesto, participación ciudadana. Congreso abierto, los esperamos. Sexto Plan de Acción por un Congreso abierto y transparente. Un plan para todos. Continuamos en Voces del Senado contándoles lo que aconteció en la Comisión Primera del Senado, encargada, entre otras cosas, de estudiar, discutir y aprobar en primer debate los proyectos de acto legislativo. En esta oportunidad, los que tienen que ver con el desarrollo integral para los jóvenes y la participación de las mujeres en los procesos decisorios de las diferentes ramas del poder. No olvidemos, Gloria y oyentes de Voces del Senado, que al hablar de desarrollo integral, el propósito es ayudar a la persona a que evolucione en todos sus aspectos, emocional, cognitivo, social, afectivo, es decir, en el desarrollo total de cada individuo, en cada una de sus capacidades físicas, afectivas, sociales e intelectuales. Como no, Rodrigo, también cabe destacar que la participación de las mujeres en cargos públicos permite contar con la diversidad necesaria para mantener la representatividad equilibrada de la población de sus países. Frente a este tema, oyentes, nuestro compañero Alexander Arisa habló con algunos senadores de distintos partidos políticos y nos tiene más información. Alex, buenos días y adelante con su informe. Bueno, así es, muy buenos días, pues los integrantes de esta célula legislativa aprobaron varios proyectos encaminados a ofrecer garantías para los jóvenes, las mujeres y lo perteneciente a los antecedentes de los abogados del país. El primer proyecto establece una política de Estado para el desarrollo de la juventud y de esta manera entregar garantías para su desarrollo integral. Así lo manifestó el senador liberal Miguel Ángel Pinto. Va a establecer los acúdetes, la forma, la conformación de la comisión intersectorial de los jóvenes, cómo participan los jóvenes en estas decisiones. Proposiciones, hay una proposición, señor secretario, es más una corrección al artículo, en el artículo sexto, en el numeral 22, donde decía el presidente en el proyecto que tienen aquí los compañeros vicepresidentes del Consejo Nacional de Juventudes y el vicepresidente del Consejo Nacional de Juventudes 2022. La proposición que radiqué es para eliminar la parte del 2022, que fue un error en la transcripción porque daría a entender que solamente los elegidos en el 2022 irían a integrar esta comisión a futuro, simplemente, y eso se elige cada año en mandato de la ley que ya está vigente en Colombia. De igual forma, continúa su trámite la iniciativa que modifica algunos artículos de la ley 581 del 2000, también conocida como la ley de cuotas, que busca ampliar la participación de las mujeres del 30 al 50 por ciento en los procesos decisorios de las diferentes ramas del poder público. La senadora Angélica Lozano indicó. Sin embargo, en la realidad y en la práctica, incluso con decisiones judiciales recientes, hemos visto que no se ha cumplido. Un informe, un estudio de la profesora de la Universidad del Rosario, la profesora Sonia, reveló cómo sólo 51 entidades del orden nacional de más de 240 tienen en su cabeza y como director o directora máximo una mujer. Este es un comentario, digamos, de contexto porque es en el nivel decisorio que incluye también el segundo y tercer nivel de las entidades. Creo que a nivel territorial, en sus departamentos, municipios y ciudades, esta ley de cuotas ha permitido la inclusión y que se mejore la administración pública con la incorporación de las mujeres. Igualmente y con el ánimo de validar la vigencia profesional de quienes fungen como abogados, también fue aprobado el proyecto por medio del cual se dictan disposiciones relacionadas a la consulta del certificado de antecedentes. La medida busca la transparencia de quienes representan a sus clientes. El presidente de la Comisión Primera y senador del partido Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, manifestó lo siguiente. Y que simplemente permite verificar la vigencia de quien como abogado actúa en nombre de una persona jurídica de carácter público o privado. Son cinco artículos, no tienen ningún costo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial expide ese antecedente, se puede consultar por internet, lo hace de manera gratuita. Lo mismo la constancia o consulta del certificado de antecedentes disciplinarios por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. No tiene costo y es simplemente verificar la idoneidad de un abogado cuando inicia esa representación en personas públicas o privadas. Finalmente, los senadores de la Comisión Primera dieron debate al proyecto de ley relacionado al régimen de propiedad horizontal, del cual se espera continúe su discusión en la próxima sesión. Voces del Senado, Alexander Ariza. Informe especial en Voces del Senado. Hoy se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica y se entiende por ella la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, pero también incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie, por ejemplo, entre las variedades de cultivos y las razas de ganado, así como la variedad de ecosistemas que alberga múltiples interacciones. El senador Gabriel Velasco nos contó sobre el tema. Yo creo que el tema del medio ambiente es tal vez el tema más importante a futuro que tenemos como humanidad. Necesitamos cuidar nuestros recursos naturales para poder subsistir y creo que tenemos que cerrar esfuerzos para poderlo proteger y cuidar en un equilibrio para seguir pudiendo lograrlo poder producir, pero sin acabar con los recursos naturales. Yo creo que Colombia es tal vez uno de los países con mayor biodiversidad. Tenemos agua, tenemos una fauna increíble y bueno, digamos, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos dos costas, selva, desiertos. Lo que tenemos en Colombia es una fantasía y lo que tenemos es que aprovecharlo para tal vez generar espacios turísticos importantes que creo que hoy no se desarrollan. El Senado de la República no es ajeno a los múltiples debates que se ha hecho sobre este tema y es que los bosques amenazados por la deforestación, así como otros ecosistemas, son de vital importancia para sustentar la vida en la tierra y juegan un papel importante en la lucha contra el cambio climático. La salud de nuestro planeta también juega un papel importante en la aparición de enfermedades transmisibles entre animales y humanos. ¿Pero qué nos dijo el senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal? Escuchémoslo. El ambientalismo, la protección de la vida, de las aguas, de la naturaleza, ha tenido muchos avances en nuestra sociedad colombiana. Estamos haciendo ya un tránsito de una sociedad depredadora a una sociedad conservacionista. Lo hemos percibido, los ambientalistas, los luchadores de la vida nos han impulsado a apoyar muchos proyectos de ley que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza y, por supuesto, en la lucha contra el calentamiento global. De esa manera hemos aprobado leyes de protección de los páramos, lucha contra el calentamiento global. También el uso moderado de los plásticos en Colombia. En fin, muchas leyes que tienen que ver con la protección de la biodiversidad. Si bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad biológica es un bien mundial de gran valor para las generaciones presentes y futuras, el número de especies y ecosistemas disminuyen a un ritmo acelerado debido a la actividad humana. El llamado es a la conciencia pública y a que cuidemos nuestro medio ambiente. Para Voces del Senado, Elfín Galeano Villera. Informe especial en Voces del Senado. Finalizamos nuestra emisión del día de hoy, pero los invitamos a que cada fin de semana sintonicen el programa radial institucional Voces del Senado para que conozcan de primera mano los temas que se analizan, trabajan y aprueban en el Congreso de la República. Se nos agotó el tiempo, oyentes, pero recuerden que Voces del Senado se transmite todos los sábados y domingos de 7 y 30 de la mañana a 8 de la mañana por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y nos pueden también seguir a través de nuestras plataformas virtuales. No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la Oficina de Prensa a cargo de Robinson Castillo Charris. El trabajo periodístico de Elfín Galeano, Billy Valbeltrán. En las notas culturales e históricas, Noenzi Mosquera. En la publicidad, Hugo López y Johnny Rizo. La producción de Alexander Arisa. Y quienes les hablamos, Hernando León Vanegas, Gloria Moncayo y Rodrigo Meléndez. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva En cabeza del presidente Juan Diego Gómez La primera vicepresidenta Maritza Martínez El segundo vicepresidente Iván Name Vázquez El secretario general Gregorio Elhach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín Ero Y la directora originó En ave